Un hombre de 49 años, identificado como Rafael Alegría, perdió la vida en las mesas de Pejiballe en Pérez Celedón tras colisionar la motocicleta en la que viajaba contra un poste. Los hechos se reportaron minutos antes del mediodía del domingo. Las autoridades investigan la causa de este lamentable hecho. Según los datos preliminares, Alegría se salió de la vía y colisionó contra el objeto fijo. La Cruz Roja se hizo presente al sitio, pero a su llegada el hombre carecía de signos vitales, por lo que fue declarado como fallecido en el lugar. Con esta muerte ya son 30 personas las que pierden la vida en carreteras de la región brunca este 2021, la primera en el mes de diciembre. Este caso quedó bajo investigación de las autoridades correspondientes.